Música Vamos a colocarle presidiano en los urbos a las olavías Voy a tratar las aromitas de la piel Y vamos a tratar también, a ver sonreí un poquito Se amargan mucho las patas de gaso Que puedo hacer antes de llegar a la cirugía A ver sonreí un poquitito, sonreí Como vemos la acción del músculo orbicular de los párpados Produce arrugas y marcas en esta región Es por eso que la toxina viscuturínica tiene un gran efecto Bloqueando esta acción muscular Y subiendo la cola de las cejas Ahora estas arrugas que ya se hicieron Después le vamos a colocar un poco de ácido hialurónico Y el ácido hialurónico actúa reteniendo líquido Y atenuando esas grietas Que fueron plasmadas por el daño solar Por la contracción permanente del músculo También tenemos estas arrugas de labio Al labio le vamos a dar un poquito de volumen Y atenuar las arrugas de estas de acá Vemos que la paciente no tiene filtros Estos, miren como se formó el labio Y le faltan los pilares verticales Así que vamos a armarle Miren, ven, acá están los pilares ¿Ven como se arma? Entonces, acá Vamos a armarle el pilar vertical del lado derecho Miren que lindo que queda Vemos como le dimos volumen, definición al pilar Y no lo tiene el lado izquierdo Acá vamos a armar el pilar De este lado Y pasamos ahora a darle definición Al labio de este lado Y a tratar las arruguitas que están acá Bueno, otro de los signos del envejecimiento Es la aparición del surco nasolabial Y las depresiones por debajo del labio Entonces vamos a hacer un rellenito En esta profundidad Y acá en esta región colocamos también relleno Para darle volumen Un poquito por acá Miren la depresión Que se genera acá Y la corregimos Podemos ver cómo se le definió el labio Los pilares Cómo se atenuaron las arrugas Cómo se rellenó el surco Cómo se rellenaron las depresiones Y acá Cómo se atenuaron las arrugas Levanta fuerte Miren Ya el botón prendió Y tenemos una expresión de mirada distinta Ahora para completar el tratamiento Vamos a hacer un poquito El superficial Para atenuar un poco más las líneas ¿Qué podemos hacer antes de llegar a una cirugía? En primer lugar Atenuar como si hicimos Hacer fuerte las cejas hacia arriba Atenuar las arrugas de acá Con toxina botulínica Con toxina botulínica Y después rellenarla Atenuar los surcos Darle volumen a los labios Que se afinan y se alargan Tratar los pilares Y las arrugas de acá ¿Cómo te sentís? Bien Bárbara ¿Contenta? Sí, genial ¿Nos autorizaron a utilizar este video con fines educativos? Sí, cómo no Bueno Ella viaja desde el sur a dos años A hacerse un toquecito, ¿no? Todos los años Gracias Gracias